Más de 230 niñas de 14 a 17 años provenientes de 19 países participarán en la Copa Mundial del Niño, un torneo de fútbol de calle que durará 10 días. La finalidad de esta competencia es crear conciencia sobre la difícil situación de los jóvenes en pobreza. Los organizadores del evento llevaron a algunas niñas a la favela de Vidigal, Río de Janeiro, una de las muchas localidades con gran riqueza cultural. Me gustó, ya tenía jugado en mi zona. Lá en el centro, ya tenía jugado. Como hay educadores que nos enseñan a danzar, a brincar, a jugar fútbol, a hacer capoe. El mensaje de todo este evento y el proyecto que estamos haciendo aquí es que niños deberían tener el derecho a jugar, y estar seguros, y vivir para sus objetivos, y tratar de alcanzar a sus objetivos y no tener que vivir en la calle, no tener que vivir en realmente marginales y at-risk situaciones. Gracias. 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 Gracias.